Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario no empiece siquiera. Tal vez suponga perder novias, esposas, familia, trabajo y quizá la cabeza. Tal vez suponga no comer durante tres o cuatro días. Tal vez suponga el arte en el banco de un parque. Tal vez suponga la cárcel. Tal vez suponga humillación. Tal vez suponga destén, aislamiento. El aislamiento es el premio. Todo lo demás es para poner a prueba tu resistencia, tus auténticas ganas de hacerlo. Y lo harás. A pesar del rechazo y de las ínfimas probabilidades. Y será mejor que cualquier cosa que pudieras imaginar. Si vas a intentarlo, ve hasta el final. No existe una sensación igual. Estarás solo con los dioses. Y las noches arderán en llamas. Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta. Es por lo único que vale la pena luchar. Llevarás las riendas de la vida hasta la risa perfecta.